¡Susatá! ¡Nicampá de melo! ¡Susatá! ¡Nacará de melo! ¡Susatá! ¡Con el choc para melo! ¡Susatá! ¡Azí paí a negro! ¡Azí paí a negro! ¡Azí paí a negro! ¡Coronpa y melo! ¡Susatá! ¡Coronpa y melo! ¡Susatá! ¡Susatá! ¡Con lo concierto! ¡Que nunca me va a carcar que va a de! ¡Susatá! ¡Ganluka moka carcá que va a de! ¡Sebira! ¡Nicampá de melo! ¡Mudává! ¡Kanchor de melo! ¡Mudává! ¡Folalpáido! ¡Mudává! ¡Já, pesoc para melo! ¡Ganluka moka carcá que va a de! ¡Suscríbete al canal! 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 y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!